hola you know where's cómo están bienvenidos una vez más a tu canal reacciona y uno desde panamá 507 impresionante impresionante la nueva sesión de fotos que ha subido cesia sainz y que están revolucionando las redes después que ya había dicho que ese vestido que había elegido recordemos el life que hizo que resulta ser que no le gustaba mucho pero mira los efectos que ha causado este 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 look que ha hecho cesia posible aquí podemos ver algunos de los comentarios impresionantes hace nada la subió y queremos compartir con ustedes christmas vibes fue una de mis entrevistas favoritas junto a los doctores ser fan en una cita con los seres fans gracias por ese bello reconocimiento dice esencia que siempre se acuerda de la gente que la apoya de verdad que las curvas están a otro nivel miren toda esa curvatura que tiene esencia realmente está increíble vemos aquí q l o n a te amo soy nelson carreras ahí está ser de verdad sí porque está curvona muchas curvas aquí obviamente canet david pareces el modelo dice canet david peluche show que guapa colocha son gente que también nos apoya aquí en el canal y uno gracias por todo el apoyo aquí está cesia oficial sí porque nos ven del contenido esto estos también nos ven el contenido que subimos y también agradecemos por ese apoyo que nos dan y también están suscritos a mi canal gracias cesia sáenz oficial que orgullo talento catacho que orgullo eres para honduras gracias por ser una joven transparente por ser tan especial con tu gente realmente mereces lo mejor este mundo de este mundo si honduras tiene ese lugar internacional de tu mano y todos nosotros tus fans lo haremos posible te amo dice talentos catrachos 504 verdad valeria valeria de medina dice a ti no se te habla se te reza guau diosa increíble jenny blanco welcome christmas la más bella andre andresia oficial la más guapa del condado uopa apoyo honduras preciosa también a nosotros nos encantó la entrevista eduardo de jesús de jesús a cram acra ramírez acr ramírez 203 que supe que súper bien y bonito y mi respeto para tus todos ustedes y siempre será un gran encanto privilegio y fascinación ver que sean todas una gran obra de arte no sé por qué la gente escribe tan mal en las redes sociales no lo entiendo de verdad es muy difícil que difícil que difícil puede ser realmente digamos escribir escribir o contestar verdad y contestar de forma correcta demorarte un poco pero un poco más pero escribe bien ella toda una diva así es felicidades por tu reconocimiento felicidades por tu reconocimiento dice cc lovers 2022 te lo mereces ese es el primero de muchos reconocimientos esto es parte de lo que escriben algunos podemos ver las imágenes que están por encima del nivel este cabello tan increíble que tiene que la ha hecho tan famosa como la leona de honduras con sus colochos que le dicen así en honduras a los rizos a los rulos como decimos en mi país panamá me encantan los labios como está maquillada como como se maquilla los ojos también es tendencia ella es tendencia con sus argollas en las orejas vemos su vestido de color de color bronce me encanta esos tonos bronce es que ella tiene allí y esos colores plata le lucen muy bien a ella vemos aquí esta imagen esta sonrisa este cabello es fenomenal hasta la cámara se desenfoca un poco porque realmente es muy difícil que la cámara agarre todo el esplendor de este cabello es fenomenal es fascinante podemos ver aquí esta imagen también es impresionante se sienes muy divina con sus con su look yo había dicho ya que me gustaba mucho y desde todo la preparación y el makeover y todo el outfit que ya tenía para este para esta entrevista pues lo hizo para mí muy bien tenemos más comentarios que aquí lo garantía lo confirman mi amor dice mi amor no 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 puedo creer que escriba nada más va a escribir unas cuantas palabras que es mal no puede ser ruth abigail no puede ser esto es tarjeta roja para ti se sea pretty punto fc hermosa me gusta tan bonita y así mi súper leona súper linda preciosa encantadora talentosa elegante te lo mereces ese es el primero de muchos que vendrán por lo menos está si se come todas las comas pero por lo menos si escribió bastante bien por dones ya ni ni bellísima mi leona de mi corazón púrpura tus leoncitos te amamos te admiramos y te apoyamos incansablemente manda manada leon leonza y esta manada loren hernández 12 no si eres una reina mira nada más tanta belleza lindísima aquí podemos apreciar esta pose me encanta y el reconocimiento se le ve muy bien como lo está aportando que parada también como se para como se prepara como se acomoda la pantalla para una foto es fenomenal aquí vemos algunos miembros de la entrevista sin duda y qué buen trabajo han hecho aquí a qué bonita cecia qué elegante pero es que ya le luce y se ve muy bien en las imágenes aquí vemos con los músicos tremenda alfombra también espectacular aquí se me fue la imagen se me fue web se me fue vemos un poquito de los estados un poquito más de christmas time vemos también aquí de qué país son los leoncitos postea eso cecia en lo último actualización aquí vemos algún chico cantando canciones de me rehuso y también las canciones por ti ya no pero me quedo con las imágenes me quedo con las imágenes de cecia que están dando la vuelta en todas las redes y este es el galardón otorga este reconocimiento a cecia sáenz por su inspiradora historia de vida su exitosa carrera musical y por su destacada participación en nuestro programa de televisión tegucigalpa mdc honduras 26 de noviembre de 2022 y lo postea aquí cecia sáenz con un reconocimiento más que merecido para una chica que es súper talentosa muy bella y muy muy querida muy querida por todos los fans y todo el contenido que ya está subiendo veamos aquí este post vamos a ver que sale aquí si es una canción cantadita el tío que que sigue vamos a ver es un ahí le dimos play pero no 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 corre no sé si es porque hay algún tema aquí con el vamos a ver ahora bueno se me quedó se me quedó el aquí tiene ciencia sáenz pone la cara al revés como que iba a arrancar como foto pero quedó siendo iba a agarrar como vídeo pero quedó haciendo fotos es una imagen es una imagen fantástico lo que está logrando cecia en las redes sociales en su contenido ya a la espera pronto de un nuevo de una nueva producción más contenido más preparación para nuevos proyectos nuevos conciertos y nuevas interpretaciones de ciencia sáenz oficial espero que te haya gustado el vídeo si es así dale like no olvides suscribirte activar la campanita y como siempre digo yo no